Este 8 de marzo, miles de mujeres zacatecanas salieron a exigir sus derechos como seguridad, igualdad y equidad en una sociedad en donde se torna complicado cada vez más vivir. El multitudinario contingente partió de Ingeniería de la UAS hasta culminar en Plaza de Armas gritando diversas consignas. ¡Esta es tu lucha! ¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Crer, escucha! ¡Respetame el cabrón! ¡Con falda o pantalón! ¡Respetame el cabrón! ¡Nos somos una! ¡Nos somos diez! ¡Aleza! ¡Aleza! Todas las mujeres, ni una más ni una menos, tenemos también que irnos por aquellas que desaparecieron. Precisamente nosotros traemos un protocolo para la atención de las mujeres, pero tenemos que legilar más. Falta mucho por hacer por nosotros. Tenemos una deuda obstárica y nos la tenemos que cobrar. Para nosotras, quienes somos feministas, consideramos que es una manera de visibilizar la violencia que han sufrido todas las mujeres a lo largo de tanto tiempo. Pues una lucha para visibilizar no solamente esta violencia, sino exigir la protección del gobierno, para exigir que se respeten nuestros derechos, que si bien es cierto tenemos un marco jurídico, pero no es lo mismo tener leyes a tener derechos. Entonces, queremos conquistar la justicia, la paz, la igualdad. Lamentablemente tenemos un índice mayor de feminicidios, esto va en aumento. Entonces, por más marchas, por más protestas, estos se siguen presentando. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotras creemos ir a la raíz del problema, reeducar a todas y a todos los agresores para que conquistemos y consigamos la paz, pero sobre todo que se acabe la impunidad, porque si no tenemos feminicidas en la cárcel, los hombres o quienes cometen estos crímenes piensan que no pasa nada y siguen cometiéndolos. Seguimos luchando por la igualdad de las mujeres, porque queremos un Estado de derecho en el que se garantice la justicia para todas, todas nosotras. Durante su paso por las calles y avenidas comenzaron a dañar edificios, monumentos, puertas y ventanas de algunos negocios. ¡Y a los primeros, primeros, primeros! ¡Hay que abortar! ¡Hay que abortar es que existe en la patriática! ¡Hay que abortar! ¡Ay! En Plaza de Armas derribaron las vallas que protegían el edificio del Palacio de Gobierno y comenzaron a agredir a las policías para posteriormente quemar la puerta y ventanas. ¡Suscríbete al canal! Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital, cuatro policías resultaron seriamente lesionadas y trasladadas a recibir atención médica. ¡Suscríbete al canal!